Bienvenidos al vídeo de presentación del curso de patrón de yate en el cual voy a intentar exponeros de manera breve y sencilla las materias que tenemos que desarrollar a lo largo de todo el curso como podéis ver las unidades teóricas son más reducidas que las que hay en patrón de embarcaciones de recreo y van a ser cuatro únicamente por un lado habrá seguridad en la mar por otro lado nos encontraremos con meteorología teoría de la navegación y por último navegación y carta ampliaremos el concepto de estabilidad transversal y daremos su definición como aquella tendencia que tiene todo buque a recuperar su situación inicial de equilibrio y hablaremos de los diferentes tipos de estabilidad tanto la estabilidad estable inestable como indiferente que dependerá de la ubicación de dos puntos básicamente del centro de gravedad y el centro de carena este centro de carena nos va a condicionar el metacentro o altura metacéntrica concepto fundamental en la estabilidad de un buque y por último desarrollaremos ampliamente el concepto de desplazamiento y lo compararemos con el de registro de buque hablaremos ampliamente del equipo de seguridad que precisa a nuestra embarcación para navegar por la zona de navegación 2 recordar que con patrón de yate podéis llegar a navegar hasta las 150 millas náuticas paralelas a la costa y especialmente haremos hincapié en el uso y manejo de la balsa salvavidas el abandono es uno de aquellos procedimientos y emergencias que tenemos que dominar a la perfección y dependerán sobre todo de ese equipo de seguridad que llevamos que es la balsa salvavidas obligatoria para esta zona de navegación debemos conocer las medidas a tomar antes de abandonar la forma de hacer el abandono y el manejo y uso de la zafa hidrostática deberemos saber organizar la permanencia a bordo de la balsa para una larga estancia en la mar y por último saber utilizar los elementos de radio que son con carácter obligatorio para esta zona de navegación como la radio baliza de localización de siniestros el transpondedor de radar y el vhf portátil en el curso anterior de patrón de embarcaciones de recreo os comentábamos el papel de salvamento marítimo en las emergencias marítimas en este caso vamos a hacer especial hincapié en cómo se debe realizar y se debe ejecutar correctamente un rescate desde un helicóptero según información publicada por salvamento marítimo será muy importante que conozcamos el tiempo de respuesta de un helicóptero que sepamos el contacto previo a la llegada cómo establecerlo con el aparato y por último tendremos que tener muy claro las peculiaridades del rescate si éste se efectúa desde personas que están en el agua o si se encuentran estas en una base salvavidas